¿Os gustan las películas de terror más malas que poner un calzoncillo cagado al sol dejando que te huela la habitación a Caldofrán? Pues Truco o Trato es vuestra película. Pues bienvenidos gente, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Antes de empezar con el vídeo de hoy, recordad que estamos sorteando unos cascos inalámbricos valorados en 50 pavos. Así que la única forma de entrar en el sorteo es que te suscribas a este canal, que me pases la captura del Instagram que voy a poner en la descripción. Si quieres tener más opciones que me dones en Patreon y ya estaría simplemente eso. Que quieres tus cascos valorados en 50 euros, pues el día 21 de junio daré el ganador y si sigues esos pasos que acabo de decir, pues ya está, no hay más. Y dicho esto, he visto una de las peores películas de terror, bueno terror, era algo... Si eso es terror, yo soy rubio, porque menuda mierda se estrenó el 7 de este mes en Movistar Plus en España. Supongo que en otros países ya se habrá estrenado hace un tiempo, pero truco o trato, o trick, como lo llaman en Estados Unidos, es un mojón infumable. ¿Y de qué va este pestiño increíble? Ya sabéis, mítica película donde hay un asesino en serie, mata a adolescentes idiotas que solo piensan en fornicar y en drogarse y en beber. Y cada año, cada año que pasa, porque empieza en el 2015 y va a estar ocurriendo años hasta la actualidad, pues cada año en la misma fecha de Halloween van ocurriendo unos asesinatos. El policía más incompetente de la historia se encarga del caso y bueno, en fin. Una de las cosas que más gracia me ha hecho de la película, aparte de que se va de intensita, de que quiere crear terror y ser muy dramática y muy... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha pasado a la gente ahora? Una de las cosas que más gracia me ha hecho es que es tremendamente cutre, ¿no? Y su director, que es Patrick Lussier, o algo así, intenta crearte tensión haciendo estos planos, ¿no? Estos planos en plan, mira qué plano tan opresivo, mira menos poros, ¿eh? Estos, los poros del protagonista, ¿te gustan? ¿Te gustan estos poros? ¿Te gustan? ¡Cómen, mételos! Y aparte que no empatizamos jamás, jamás de los jamases con ningún protagonista. La gente va muriendo, va pululando y muriendo. Pululan por un lado, van por el otro y mueren. Y tú dices, bueno, pues muy bien, no he tenido tiempo de empatizar, porque no sé quiénes son. Son gente random. Aparte las actuaciones son dignas de... no sé, son desastrosas, ¿no? Porque a uno la apuñalan, la hace... Y el tío... ¡Oh! 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 Y dices tú, vas a morir ya. Y se queda gimiendo de dolor, que no sé si está gimiendo de dolor o de otra cosa, porque le va un poco el sado. Y muere, así, entre terribles sufrimientos, un tiempo excesivamente largo. Pero todo es igual. Todo es igual. Y es cutrísimo. Y el director, como dice antes, súper cerca para darte dramatismo. Y se convierte todo en una comedia involuntaria. Y luego que todos los protagonistas, pues, o son superhéroes o son súper débiles. Porque, dependiendo del personaje que sea, te puede meter 25 puñaladas y seguir vivo. O puede meterte una, así, de refilón y sin querer, y estar echando ahí el bazo. O sea, que yo no entiendo cómo va la anatomía de estas personas. Porque hay a ciertos personajes que le meten 25 puñaladas. Tú les ves ahí y dices, pues, hola, ¿qué tal? He venido aquí a tomarme un café. Y ves a otro que le da sin querer y te está echándose ahí las tripas. Y dices tú, ¿qué pasa aquí? ¿Están hechos de goma? ¿Están hechos de trapo algunas personas? No lo entiendo. Y es que la peli va eso, al gore baratísimo. Al gore de baratillo, sin puto sentido. Y es que es eso, las actuaciones, mal. El gore, bien, pero por absurdo. La fotografía, mal. La dirección de cámara, terrible. Bueno, en fin, es que no tiene nada. Ni siquiera la historia del asesino es interesante. El final ya es en plan, viva la pepa. Venga, hemos venido aquí a emborracharnos y el resultado nos da igual. Es que es así, es así. O sea, es más fácil tener paciencia con el Deportivo de la Coruña que con esta película. Bueno, pues ya estaría. Después de dar este palito al Depor, que yo soy deportivista a muerte, eso también tengo que decirlo, que huyáis de esta película. Huir, en serio. Está en alguna plataforma y, de verdad, huir. Es muy mala, es penosa, es lo peor. Es como que te metan un supositorio al rojo vivo en el ano. Así, así de mala es. Así que, en serio, pues ya está. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Así que si os ha gustado, dais un like que yo lo vea. Os suscribís para hacerme feliz. Y de paso, para entrar en el sorteo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.